Claro, y este es el que más afecta, Sonia, como vos lo indicabas, el de Avenida Pellegrini, donde están todos estos trabajadores que muy temprano esta mañana, sorprendida con el corte. ¿Por qué pasó esto? Porque el sábado hubo una reunión por Zoom en donde no hubo ningún tipo de adelanto, no hubo ningún tipo de modificación a la situación por la que estaban atravesando estos trabajadores. Está César Aibar con nosotros. César, bueno, contaba lo del sábado, no vieron un avance, no vieron una solución, nada. No, el día sábado, lamentablemente, lo único que tuvimos fue un Zoom por parte de la empresa que se dirigió a los trabajadores, donde le planteó que ratificaba que estaban despedidos, donde planteaba que el descuento de sueldo y los sueldos que no se pagaron, no los iban a pagar, y que un incremento de la jornada laboral de 6 a 8 horas, lo cual, lo que hizo fue directamente romper todo tipo de negociación. Hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión en el Consejo Directivo de la ENAPRO, donde se va a tratar especialmente este tema. ¿Va a participar la empresa también? No, va a participar... La empresa perdió su posición dentro del ENAPRO porque quedaron afuera del directorio, y nosotros lo que planteamos es, claramente, acá la situación no da para más, hay 600 familias en la calle, lo que hizo la empresa lo hizo a Drede, esto claramente es una cuestión, una presión política que le está ejerciendo el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque lo que está claramente es que quieren pedir 50 años más de concesión, pero lamentablemente hoy, todos sabemos, el puerto está destruido, la gente en la calle, y esta situación no da para más. ¿En qué puede derivar este conflicto, Diego? Hoy es 2 de la tarde, después puede endurecerse la medida... Nosotros ya no nos queda más alternativa que seguir peleando, son 600 compañeros que no tienen para comer hoy, hoy estamos todos en la calle, esta es la gravedad de la situación, y hoy su mal es el agravante, de hoy casi una persona armada vino, se acercó hasta donde estaban los compañeros y le disparó directamente al cuerpo, hoy no tuvimos un muerto por gracia de Dios, por la obra y gracia de Dios. ¿Esta persona que se enoja con el corte? No sabemos, porque no hubo ningún tipo de altercado, se acercó y disparó. Yo de esto lo hago totalmente responsable de la empresa. ¿Por qué lo hago responsable de la empresa? Porque hoy están los compañeros aquí en pleno diciembre, en la calle, compañeras y compañeros que no tienen con qué darle de comer a su familia, están protestando acá por esta situación gravísima que se está dando. Y esta violencia que se generó, fue generada por la empresa, porque no podemos, nosotros no tendríamos que estar acá. Hemos acompañado en numerosas ocasiones a la empresa, poniendo el esfuerzo terrible para sacar adelante el trabajo. Durante la pandemia trabajamos 24-7, los insumos que se usaron, los insumos médicos fueron transportados por estos compañeros. O sea, esto no da para más. Por eso hago un llamado público al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, que él tiene la decisión máxima de resolver este puerto público, este puerto de Toro Santa Fe. Y en estas condiciones, como lo tiene Vicentín, no puede seguir. Por eso tiene que tomar una decisión urgente para ver cómo seguimos con este puerto, porque es un servicio público y lo tiene que garantizar. Y la decisión que toma el gobernador, los trabajadores lo vamos a acompañar, si ya en las condiciones que estamos no podemos seguir. Este piquete afecta mucho el movimiento de los empresarios a la altura de Pellegrini y Belgrano. Si vamos hacia el sur, ¿dónde está cortado? Esto está cortado, está cortado todos los accesos al puerto, que son Belgrano y Cerrito, Belgrano el 27 de febrero y el ingreso allá en Ayolás. La situación no da para más, ninguno de los compañeros quiere estar acá. Pero en esta condición, donde están todos despedidos, donde están todos en la calle, en el mes de diciembre, habla la clara. También acá no nos tenemos que hacer los sonsos. Llamo a todos los legisladores, tantos senadores y diputados de la provincia de Santa Fe, que se tienen que hacer eco de esta situación, porque el puerto es un puerto público concesionado y tienen que garantizar el servicio público. No puede ser que nosotros estemos hoy, acá en diciembre del año 2022, con un puerto totalmente parado por decisión de la empresa y con la gente en la calle y nadie haga nada. Vicentín hace lo que quiere con la provincia de Santa Fe, hace lo que quiere con el gobierno nacional y nadie pone las bolas como la tiene que poner. Por eso hoy nosotros vamos a la reunión del Consejo Directivo del Enapro con todos los elementos necesarios, legales, para pedir que estos tipos se vayan del puerto de Rosario, porque para seguir así, le roban los aportes de los trabajadores. No pueden jubilarse, no pueden ir a la obra social porque se quedan con los aportes con figuras fraudulentas. Ya hicimos la denuncia en la AFIP, la denuncia en el ANSET, esto no da para más. El puerto es de los santafesinos y le pido al señor gobernador que por favor se haga cargo de esta situación y resuelva esta situación. Los trabajadores del puerto de Rosario lo vamos a acompañar, vamos a acompañar con la fuerza del trabajo de la decisión que él tome. Hoy por hoy esto sigue así, más allá de la reunión y lo que pase a la tarde, ¿volverán a hacer una asamblea? Nosotros vamos a tener una reunión a las 2 de la tarde en el Enapro, donde participamos como integrante del Consejo Directivo y las medidas de fuerza se van a seguir incrementando porque no nos queda otra alternativa. Estamos en la calle, sin sueldo y le tenemos que dar de comer a nuestra familia. Otra alternativa no nos queda, tenemos que pelear y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. No puede ser que el Grupo Ultramar y el Grupo Vicentín hagan lo que quieran con los trabajadores, le roben a todo el mundo y no sufran las consecuencias. Necesitamos que esto se resolucione. La solución de este problema la tiene el gobernador en sus manos porque el contrato de construcción es claro. ¿Qué interrumpa con esto? Hablábamos el miércoles o jueves, vos hablabas del gobernador, hablabas de autoridades. ¿Hubo algún llamado, alguna conexión, algo? O sea, ¿pasó algo de allá hasta hoy? Olvidate de la empresa. Nada, nada. Lo que sí surgió es una reunión de carácter de urgencia en el Enapro, que es la autoridad máxima, del puerto de Rosario, y vamos a ir con todas las buenas expectativas. Pero acá está claro, el contrato de concesión fue violado sistemáticamente por parte de la empresa, no hizo obra de infraestructura, no cumple con la ley de higiene y sirvea, no cumple con las leyes laborales. No paga el canon, pagan cuando se le canta el canon. Entonces, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar? Hoy podríamos haber tenido un muerto acá con ese loco que disparó contra los compañeros. Bueno, gracias César. Sonia, vos sabés que quiero caminar hacia el lugar de donde esta persona... Acá están todos los trabajadores, como vos estás viendo. Esta es una... Bueno, todo el mundo conoce esta parte de la ciudad, ¿no? Es la rotonda de Avenida Pellegrini, donde Tomás, bueno, vas para el sur o vas para el lado del Monumento Nacional a la bandera. Y mientras nosotros caminamos esta rotonda que es muy concurrida esta mañana cuando estaba el corte, este loco, porque de otra forma no lo podemos llamar, más allá tiene el ojo que puede llegar a tener con un corte de tránsito. Sí, potencia de homicida. Y esa cámara que está ahí arriba... Dispara de la persona. Mirá, claro, esta cámara que está ahí arriba... Sí, seguro. Esta cámara que está ahí arriba pudo haber tomado... Dispara desde allá. ¿Qué locura? Desde aquel sector a unos 30, 40 metros. Por lo que dicen, el vehículo lo termina estacionando ahí donde pasa ahora esa chata negra, que es a pocos metros de esta intersección. Desde allá se para, se baja del auto. Algunos decían que había disparado al aire, pero no, lo que hace es directamente tirarle a los trabajadores que están ahora allí donde los estás viendo, es hacia allí donde este loco extrajo un arma de fuego y disparó, no mató a alguien de casualidad. Las cámaras deben haber tomado, como vos decís, y esto es de la central de la Municipalidad de Rosario, si no me equivoco, porque forman parte de estas nuevas cámaras, ¿no?, que se dispusieron en todo este corredor y en toda la ciudad. Tal vez allí haya quedado registrada la patente o la persona, ¿no?, porque es gravísimo lo que ocurrió. A ver, la semana pasada contábamos que una mujer se interpuso en el medio del piquete, tenía cortada la arteria con ramas y empezó ella misma con sus propias manos a correrla, los trabajadores no se lo impidieron. ¿Qué ocurrió? Hay momentos de tensión, quienes vinimos esta mañana, de hecho, por este corredor, tuvimos que desviar, no quedaba otra, por Avenida del Rosario, porque la congestión ya por Pellegrini directamente era imposible. a atravesar toda zona sur. Obviamente que es un viaje que se demora por lo menos 25 minutos para llegar, digo, trae inconvenientes aparejados, pero de ahí a extraer un arma y amenazar, o mucho menos disparar a los trabajadores, es gravísimo, Leo, que ocurra eso. Sí. Mirá, te escucho atentamente, pero te voy a mostrar esto. Le pido a Javi que se dé vuelta hacia el lugar del ataque, Javier. Mirá lo que están haciendo ahora los trabajadores, buscando las vainas, a esta hora. Después de que pasaron tantas horas, nadie vino a tomar ningún tipo de pericias acá, porque si son ellos los que están buscando, esos tres trabajadores que vos ves ahí, están buscando algún rastro, ahora. Nos vieron nosotros que estamos trabajando acá y fueron a ver si encuentran vainas del arma que atacó.